Sí, bueno, estamos invitando a toda la población a arrimarse el sábado 5 a las 5 en el Club Centenario de San José, que viene la fórmula. Y bueno, seguimos apoyando a Mauricio con la lista 600, con todo el equipo, estamos metiponga en todo el departamento, con una barra importante. Y lo importante, bueno, la renovación que se está dando en el Partido Colorado de San José. Sí, sí, a nivel nacional se ha hecho una renovación importante con el tema de Ciudadanos, con toda la interna, quedó bien demostrado que gente nueva, que viene con nuevos proyectos y a trabajar y a cambiar la realidad y la forma de hacer política y de ir atacando los problemas que tenemos día a día. Bueno, uno de los reclamos de Talvi y Fernando fue que quedó fuera del debate, que él quería estar también en ese debate. ¿Qué opinas del debate? ¿Lo vieron? Sí, el debate, digo, yo lo vi, a mí me gustan los debates, creo que es muy enriquecedor. No son aburridos, como dice Topolanki, todo lo contrario. Digo, son ámbitos que son necesarios porque realmente a la población realmente le refleja un poco lo que cada fuerza política quiere, digo. Indudablemente, Talvi es más que necesario, o era más que necesario su presencia en el debate, viendo el resultado después. Tuvimos un debate que en definitiva se basó mucho en la crítica y muy poco en la propuesta. Lamentablemente se dejaron temas muy claves que nosotros dentro del Partido Colorado comprendemos que son vitales, como es por ejemplo la parte de la producción agropecuaria. No se habló de ese tema, teniendo en cuenta que el 70% que genera el país en su divisa económica salen de la producción agrícola. Y de 8 de cada 10 productos que Uruguay exporta, salen del campo. De ese tema no se habló y creo que ahí hubo una gran falencia, pero ese tema sí lo hablamos en el Partido Colorado, y sí está en el proyecto de país de Ernesto Talvi, que ha hecho firme hincapié que hay que darle rienda suelta al campo para que el campo vuelva a generar la economía que el país necesita. Si al campo le va bien, a la ciudad le va a ir bien, y al Uruguay en su conjunto le va a ir bien. Después hubieron también otras falencias, por ejemplo la generación de empleo. No se hablaron claramente de qué políticas se van a implementar en el tema para generar empleo. El empleo hoy es un grave problema que Uruguay tiene y es un problema que tenemos que atacar de entrada. Tenemos que tener políticas claras para generar empleo y creo que ayer en lo que se habló Nismartín y en la calle Pau lo propusieron. También no se tocó tampoco el tema de inseguridad a fondo. Si bien se esbozaron soluciones, pero no se habló de una solución que realmente es necesaria en un tema que hoy por hoy está en el tapete. Uno mira cualquier noticiero y la inseguridad es lo primero que aparece. Creo que hay que hincarle diente y ser más profundo en temas tan delicados como ese. Creo que fue un debate lindo, pero faltó de propuesta y se vendría a ser inclinado más por criticar. Martínez, en la misma tónica que Andrade en su momento y que coce en anteriores debates, se inclinó a criticar a los gobiernos del 85 a 2005, sin darse cuenta que lleva 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria y lo que no pudieron hacer en 15 años nos lo vienen a prometer ahora. Y la calle POU, ahí se equivocó, se preocupó más por criticar a los 15 años del Frente Amplio y se olvidó de las propuestas. Creo que era más que necesario nuestro Talvi y creo que eso la gente lo va a tener muy en cuenta para el 27 de octubre. Por eso a la gente le pido a la hora de votar el 27 de octubre que piense en las propuestas, por sobre todas las cosas. Y también me pareció también un poco mucho fanatismo en ambas partes. El fanatismo nunca es bueno, es muy mal, compañero. Estamos en un tiempo que no podemos convertir la sociedad en una bomba de tiempo, sino todo lo contrario. Hay que no hacer tanto hincapié en la crítica que muchas veces la crítica forma ese malestar de la ciudadanía que muchas veces después con los resultados hay que ver cómo esa ciudadanía vendría a ser interpreta o cómo los resuelve o cómo los asume. Entonces creo que hay que inclinarse por la propuesta, dejar los fanatismos de lado y pensar en Uruguay del mañana que todos queremos.